La dirección de obras públicas en Torreón invierte más de tres millones de pesos en el mejoramiento del flujo vehicular del periférico Raúl López Sánchez y la antigua carretera Torreón-San Pedro. Adolfo Fombertraff, director de la dependencia, mencionó que la problemática que enfrentan en este crucero es el embotellamiento por el ascenso y descenso de pasajeros, por lo que van a adecuar el parabús al monumento del campesino. Dijo que será para diciembre cuando la obra quede concluida para después continuar con el Boulevard Independencia. Es una adecuación, meramente, tenemos el parabús, digamos, en la parte anterior al semáforo, se está pasando a la parte posterior, o sea, una vez pasando el semáforo y de una forma, digamos, protegida en la banqueta se va a hacer un parabús hacia adentro. ¿Esto para qué? ¿Con qué motivo? Para desahogar el crucero de una manera, digo, es un pequeño cambio, pero desahogar eso, ¿por qué? ¿Qué sucedía? Si había una parada, subida de pasaje o bajada de pasaje en ese momento, aunque estuviera en verde el semáforo, el autobús hacia el alto y eso nos generaba un carril menos en los ya de por sí congestionada vialidad, ¿no? Entonces, ese es un pequeño cambio, vamos a ampliar un poco la vialidad en las banquetas donde podemos, las vueltas derechas y señalizar todo el crucero para con esto tratar de dar una mayor fluidez. Sabemos y entendemos que no es la solución de fondo, es una solución, digamos, parcial. Ahorita, luego ya cuando se desarrollen los demás proyectos que se están viniendo, como es el Villa Florida, como es la parte de la solución en Independencia, vamos a poder tener una mejor vialidad ahí en el campesino. Y con una inversión de más de 170 mil pesos, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, hizo la entrega de 100 cascos abatibles a motociclistas repartidores por aplicación. Hizo el compromiso de brindar otros 100 cascos más bien de seguridad para el resto de los participantes del programa de capacitación y certificación de manejo defensivo y preventivo que llevaron a cabo en el Centro de Educación Vial Carlos de la Cueva. Los motociclistas del gremio agradecieron el apoyo de las autoridades municipales, ya que dijeron que anteriormente no se les consideraba para estos cursos. Entregan 102 cascos, un número total de 215 personas, trabajadores de este servicio, que se han capacitado, que ya han pasado por un proceso de capacitación. Y en función de los índices que hemos tenido de accidentes y de las fatalidades, bueno, optamos desde el primer día donde vimos los indicadores de equiparlos, de capacitarlos. Hoy entregamos 115 cascos, nos faltan 100 más, que antes de que termine diciembre acabo de hacer el compromiso. Para todos los que se capaciten, se les entrega un casco. ¿Cascos de buena calidad, certificados? De primera calidad, certificados, que cumplen la normatividad, para que los puedan usar en primer término uno y dos, también para que vayan acompañados de una capacitación que es importante. Es saber cómo conducirse en cualquier circunstancia de un incidente, de qué carril deben de ocupar ellos. Todos los pequeños detalles cuentan para salvar una vida. Gracias.